Pueden tener equipamiento de seguridad, pero no necesariamente tener efectividad. Es una de las observaciones que la asociación El Poder del Consumidor realizó tras un análisis a los modelos de autos más vendidos en el país. Enlistó 10 de las unidades que no cumplen con normas de seguridad y que son modelos que más compran los mexicanos. Se trata de Versa, NP300, Sentra y March de Nissan, Aveo de General Motors, Río Sedán de Kia, MG5 de MG Motors, Mazda 3 y 2 y Renault Quiff. Estefan Brozziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular, explicó la cantidad de modelos testeados y su importancia. Nuestro énfasis está puesto en los vehículos nuevos que se están inyectando al mercado mexicano y que eventualmente son los vehículos que van a estar viviendo en nuestras calles por lo menos entre 10 y 25 años. El análisis a los modelos de autos más vendidos arrojó que hay 21 sin control electrónico de estabilidad, 16 que no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas, 35 que no ofrecen anclajes para sistemas de retención infantil y 147 que no ofrecen frenado autónomo de emergencia. Hay algunos vehículos que siguen teniendo cero estrellas en protección infantil, lo cual es alarmante. Las familias necesitan tener la certeza o necesitamos tener la certeza que si vamos a adquirir un vehículo familiar, estemos adquiriendo un vehículo que puede salvar la vida de nuestros hijos, no solo la nuestra como adultos, sino también la de nuestros hijos. Por ello se hicieron algunas recomendaciones a los consumidores que están planeando comprar un auto nuevo. Que tengan por lo menos cinturones de tres puntos en todas las posiciones, apoyacabezas en respectivas posiciones, que tengan por lo menos seis bolsas de aire, que además tengan el control electrónico de estabilidad, que tengan protección al peatón, que además tengan el sistema delimitador de velocidad, que además si fuera posible que el sistema de limitación de velocidad sea inteligente, o sea que automáticamente el vehículo adapte su velocidad máxima a la zona donde está circulando. El Poder del Consumidor habilitó una página de internet para contrastar las medidas de seguridad en las unidades que se vayan a adquirir. Con información de Eduardo Ruiz, UNO TV.